Antel exoneró al padre a Emilius de pagar unos 8 mil dólares en gastos de servicio de celular. Ese titular apareció publicado ayer temprano en la prensa y fue el centro de una polémica grande que a lo largo del día terminó armándose en torno a él. Bueno, cuando yo vi la novedad, cuando vi la noticia, opté por no darla y esperar. Entre otras cosas, quería obtener más información. En general, hace años ya que aquí tomamos nuestras precauciones cuando está de por medio el riesgo de enchastrar a alguien de manera liviana. A alguien o a una institución. Paso a paso, pies de plomo, es el criterio que seguimos en muchos de esos casos. Luego, más tarde, hablé con Gonzalo Emilius. Y, en primer lugar, creo que vale la pena formular algunas precisiones importantes. Uno, que la cifra exonerada no es de 8 mil dólares, como se publicó. La cifra exonerada es de 80 mil pesos. Hay una diferencia importante, ¿no? Es la mitad de lo que se había indicado. Ese dato me lo proporcionó el padre Emilius, pero también lo manejó luego en entrevistas la presidenta de Antel, Carolina Cose. Son 80 mil pesos y corresponden al gasto del celular de Gonzalo Emilius durante su estadía en Roma. Segundo, si bien el teléfono pertenece a un convenio que el Liceo Jubilar tiene con Antel, la cuenta de ese número ya no la paga el Liceo Jubilar, desde que Emilius no es el director, la paga él personal, individualmente. Tercero, Gonzalo Emilius se reunió con la presidenta de Antel, Carolina Cose, porque la cuenta que había recibido sobrepasaba sus posibilidades. Se debía, además, a una circunstancia excepcional, cual la de todas las comunicaciones que debió atender luego de que el Papa Francisco lo pusiera como ejemplo. ¿Recuerdan? Un domingo de Semana Santa en Roma, pocos días después de su asunción como nuevo pontífice. Él se presentó en Antel consultando si había alguna forma de pago más liviana o alguna posibilidad de obtener algún descuento. La presidenta de Antel quedó en estudiar el tema y ese mismo día lo llamó para informarle que había resuelto exonerarlo totalmente del pago de esa factura generada en el exterior. Luego, ayer mismo, la propia contadora Cose explicó, la obra del liceo jubilar es muy buena y no podemos dejar de reconocerla. El padre Gonzalo agradeció ese gesto, pero eso ocurrió el 11 de este mes. Dos semanas después, ayer de mañana, se vio sorprendido cuando encontró la noticia en la prensa. Y no solo eso, se vio sorprendido por el escándalo que se armó en varios medios que levantaron la información sin aportarle los datos más elementales del contexto. En algunos medios llegó a armarse una especie de encuesta entre el público para que se opinara si se estaba a favor o en contra de la exoneración. Resultado, a lo largo del día, en más de un intercambio, el padre Gonzalo tuvo que escuchar o leer mensajes como este, Che, no te hagas el vivo, paga tus cuentas. Les cuento ahora yo cuáles son mis conclusiones a propósito de este episodio. Creo que, por supuesto, la decisión de Antel es opinable. Yo creo, yo creo, yo la considero positiva. Yo creo que en aquella jornada Gonzalo Emilius fue una especie de embajador del Uruguay y está perfecto sacarle de encima ese gasto en que incurrió, que ya veremos por qué incurrió en él. De todos modos, la población tiene derecho a discutir. Cualquier resolución de Antel puede y debe discutirse. Esta en particular, porque se está tomando decisiones con dinero de todos. La gente puede compartir o rechazar la medida. Pero, pero, para poder opinar la gente tiene que estar bien informada. Y un dato que los medios que dieron la noticia y pusieron el asunto en debate debieron haber destacado es que ese gasto extra en el teléfono de Gonzalo Emilius lo generaron ellos, los medios. O mejor dicho, lo generamos nosotros, los medios. El padre Gonzalo Emilius concedió entrevistas desde su celular en Roma a radios, canales de televisión, diarios y portales de internet de todo el Uruguay y también de varios otros países. Y en cada una de esas largas llamadas, el costo se estaba cargando a su cuenta. Es el famoso tema del roaming. Cuando usted está usando su celular fuera de su país y recibe una llamada, usted debe pagar por esa conversación un costo que generalmente es alto. Hay que pagar del lado de quien recibe la llamada un precio alto por cada minuto de comunicación. Por eso, en general, cuando uno está de viaje trata de no atender llamadas o si atiende, corta los pocos segundos, ¿no? Bueno, el padre Gonzalo Emilius con gran generosidad atendió a todos los medios que lo requirieron y fue acumulando entonces esa factura extra tan alta. Les cuento. Nosotros en particular, nosotros aquí en Perspectiva, debemos haberle generado un costo de más de 30 minutos de roaming. Porque primero hablamos con él el domingo por la noche, fueron 10 minutos o más, coordinando la entrevista y pidiéndole algún detalle más de lo que había pasado en ese encuentro con el Papa y después 20 minutos, por lo menos al día siguiente, para una entrevista que duró 15 y que hubo que poner en el teléfono un rato antes. O sea, nosotros nomás le generamos más de 30 minutos de gasto de roaming. Yo era consciente de ese inconveniente. En primer término le sugerí que él buscara un teléfono fijo para que lo llamaran su fijo y él no tuviera que cargar con ese gasto. Pero como él señaló que no podría, le dije, bueno, está bien, te llamaremos al celular, pero el espectador te va a reponer después el gasto. Pasó un tiempo, el padre Gonzalo demoró en volver a Montevideo y francamente no volvimos a hablar del tema. A mí en particular se me pasó. Pero ayer de mañana, cuando leí la nota, me di cuenta del descuido en el que yo había incurrido al no insistir con él con aquel ofrecimiento de pagarle por lo menos aquella llamada. Y me di cuenta también del fenomenal lío en el que Gonzalo Emilio se había quedado metido por aceptar todas aquellas entrevistas telefónicas que sólo podían hacerse si se cargaban a su roaming. Francamente, cuando hice estas primeras reflexiones de madrugada, me sentí bastante mal. Y peor me sentí después, cuando supe que durante la jornada había muchas personas que consideraban al padre Gonzalo Emilio como un avivado, que se acomodaba con Antel para no pagar una cuenta. Los medios que ayer machacaron con esta noticia, o incluso la pusieron a debate entre su público, en realidad debieron haber dicho, Antel nos exoneró a nosotros. Radios, canales de televisión, diarios, Antel nos exoneró a nosotros de pagar las llamadas a Gonzalo Emilio que nosotros en realidad debimos haber pagado. Y en todo caso, si se iba a discutir, la discusión era esa. ¿Está bien que Antel le haya perdonado a los medios ese gasto? Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, asumamos, nosotros, entre todos los medios, le generamos al padre Gonzalo un gasto exorbitante y después nos hicimos los distraídos. En muchos casos, en muchos casos, se prefirió tirar la noticia, hablar del monto, de la exoneración, y no profundizar en cuál era la causa que estaba detrás de ese gasto, de la cual éramos nosotros, los medios, muchos de acá y otros de afuera, los causantes. Entonces, se ignoró o se minimizó ese detalle y por si fuera poco, se terminó colocando al padre Gonzalo como el garronero o el ventajero. En perspectiva. En fin, el tema daría para bastante más, pero yo querría terminar con un par de advertencias. Ojo con los medios de comunicación convertidos en picadoras de carne. Ojo con los medios de comunicación incapaces de hacer autocrítica sobre sus errores o licellanamente sobre su frivolidad. Ojo con los medios de comunicación